Nosotros como empresa eléctrica pues estamos promoviendo, invitando a la ciudadanía, convocando a los ciudadanos de toda el área de concesión para que se adhieran al programa de cocinas de inducción, a la sustitución de las cocinas de gas licuado de petróleo por las cocinas que nos permiten pues desde todo punto de vista obtener muchos beneficios ya dentro de lo que se refiere a la cocción de alimentos. ¿Tienen en Estógo y en el Norte propuestos las cocinas de inducción cocinas o cuál es el trámite que deben hacer las personas para acceder a este servicio? Para obtener la cocina de inducción, realmente yo aquí sí quisiera diferenciar dos etapas, podríamos decirlo así. Inicialmente teníamos una comercialización que estaba unida a la alianza estratégica con almacenes, con ciertos locales comerciales que brindaban estos artefactos, vendían estos artefactos y que a través del ministerio y a través de la empresa eléctrica pues se otorgaba el pago diferido en un tiempo determinado. Hoy en día la empresa eléctrica está realizando la venta directa, tenemos cocinas de inducción, tanto las encimeras como las cocinas con horno, el costo es aproximadamente 200 dólares para las encimeras incluido el juego de ollas y de 300 dólares aproximadamente de la cocina con horno, incluido el juego de ollas. Este pago se lo puede diferir a 36 meses, costos más o menos de 6 dólares para la encimera, para el pago en la planilla mensual y de 9 dólares aproximadamente en la cocina completa. Como usted sabe el uso de las cocinas de inducción inició con un plan piloto aquí en la provincia del Carchi que de cierto modo sirvió para poder mejorar y dar la posibilidad que hoy contemos con una tecnología totalmente confiable, totalmente probada, sin ningún inconveniente para los hogares, se disminuye en un altísimo grado el peligro que significa para los niños, para las personas que no usan la cocina, pues el peligro de acercarse a una cocina. Usted sabe lo que ha sucedido, quemaduras, ha sucedido incendios, ha sucedido accidentes graves por el uso del gas licuado de petróleo. Creemos que con esto estamos más que identificarnos con una política del gobierno nacional, con una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad ciudadana con nuestra familia, una responsabilidad ciudadana con el ambiente. No olvide que el 50% aproximadamente de la energía que disipa una cocina a través del gas licuado de petróleo se desperdicia en el ambiente. Con las cocinas de inducción aproximadamente el 80-90% casi se usa de la energía que genera, por tanto los tiempos de cocción bajan. Gracias.